...pero para ser disfrutado, cuando uno lo experimenta y en su momento antes y hoy. También podemos leer este título cuando entendemos el espacio, en el tiempo, en el suyo, en el momento en que se propuso y también desde ahora. También podemos leer este título cuando pensamos en cómo se construye el espacio en su momento y también desde antes hasta ahora, a través del proceso de la mirada histórica que se puede hacer de esos lugares que Carpucho muy bien lo supongo. Desde mi perspectiva de la preservación del patrimonio cultural, creo que hay tres etapas para poder intervenir. Una, primero, es conocer el patrimonio. Otro, comprender, es una etapa distinta a conocerlo. Y luego, entra la posibilidad reciente, proponer y actuar. Vamos a ver cómo han aportado cada una de estas fases de la preservación del patrimonio cultural. La primera, conocer. Y hay un capítulo del libro que se llama Arquitectura contemporánea, que no me muestro. Y voy a citar algunos párrafos, que la expresión y comprensión de la anterior verdad espetular de Infrance, que conduce al espacio seduco-modernismo, que ridiculiza lo antiguo y acepta la raza. Aprovechemos por encontrar las enseñanzas que nos brindan los conflictos característicos de otras épocas. Respetémoslo, comprendámoslo y admiremos que de ellos mismos pasará nuestra fe y nuestra esperanza, en formas nuevas que expresen nuestra propia existencia. Y que eternicen para la actualidad nuestro ser histórico. O sea, que desde lo que hagamos nosotros también podemos hacer historia hacia el futuro. De eso estamos hablando. No sólo de aquello que destruye, sino también de aquello que dejamos destruir. Por el tiempo, por el desinterés, pero también se construye así y también podemos hacer tabla raza de este modo. Esta es la capilla del oficio, cuidado en el que por mucho tiempo estuvo en esas condiciones. Y en la historia fan de conocer, desde la justicia deliberante, vamos a hablar de los años 61, 63, hace un estudio de las características generales de las edificaciones del centro divino, como se le decía antes y hoy en el centro histórico. Ahí tenemos estudios de fachadas y también del espacio urbano. Cómo reconoce él y cómo identifica que hay... qué características dan armonía a esta ciudad tan admirada desde hace siglos, no sólo de ahora. Cuando tenía esta armonía volumétrica y un muy buen conjunto logrado. Desde la segunda fase de comprender, menciona que hay que recordar para sentir la arquitectura de otras épocas como ejemplo de la actual, hay que entenderla en su doble esencia material y espiritual, en su aspecto de síntesis cultural. Pero que el corcancha en el busco es un buen ejemplo para poder admirar una buena arquitectura de dos periodos distintos que han salido a malclamarse, creo que bastante bien. La proporción del monumento arquitectónico es la armonía y la equivalencia de relaciones entre las partes constitutivas de un tonto. La arquitectura de hoy ha comprendido la importancia trascendental de la proporción. Nuevamente, en una de sus lágrimas de la arquitectura del liberante, analiza y rescata las proporciones de los elementos en las fachadas de las edificaciones del sector histórico. Y luego nos habla de la edificación arquitectónica. Nos dice que es una identidad espacial y un logrado equilibrio de los volúmenes y superficies constructivas. Es la ciencia de la agrupación de equilibrio, del ordenamiento, de la composición. Es el arte de superficies y volúmenes proporcionados. Creo que Puchuco, seguro que lo conoció, puede ejemplificar bastante bien esta ciencia. Se comprende la trascendencia que de ahora la masa sea lo principal. De la arquitectura de hoy sea de masas, esa armonía de las formas totalizadoras, arreglo de los volúmenes generales, es proporcionalidad de las superficies básicas. Su casa es un buen ejemplo de este tipo de volúmenes. De volúmenes que los trata de otra manera, pero ahí identificamos por lo menos tres volúmenes. Primer piso, segundo, y este eslabón que engarza ambos volúmenes. Si reservamos un poco la memoria de la casa, vamos a entender que de repente tiene algo de lo que se hacía en el centro. Tenemos arriba, en el segundo nivel de su casa, una especie de caja suspendida, que eran casi los balcones del centro histórico, solo que destapa la caja para crear esta abertura hacia el paisaje que era una de sus principales preocupaciones. Y que al igual que el balcón usaba una superficie sombreada para poder estar ahí, los aleros de su casa también, con esa puntuación del clima y del medio ambiente, lo lograban. Pero si además pensábamos que la planta de la casa está un poco, por lo menos en el primer piso, no en tan buen contacto, sino también la casa se vuelve hacia el patio, no nos queda hora que pensar en los patios irrenales, donde la casa tenía el núcleo de todo el volúmen en el patio. Toda la casa se centraba hacia adentro. Y también, si vemos esta idea de utilizar el techo para algunas actividades de la familia, no se queda que esas... que estas barandas de acá nos hablan de también eso, que la casa negra y cosas, estas barandas que rematan, no solo en el remate, porque de alguna manera se narraba que también se utilizaban las azoteas para... algo. No se sabe exactamente qué, pero creo que podría haber esta correlación entre estas barandas de ambas casas que, reinterpretadas, la arquitectura del pasado, podrían estar teniendo las mismas funciones. y aquí tenemos un escenario bastante importante. Estamos aquí en el cruce de la línea de Jerónica con el Jerón Chacán, en un escenario que vamos a ver, está la iglesia por este lado y ahí le toca actuar aquí. y es curioso observar esta fotografía. Esta es la obra de él, pero esta de acá, que está al lado, es una casa de renal. Y miren qué tan bien engarzan los volúmenes de la casa, con el patio tras patio, y estos dos patios casi podrían hablarse de esos mismos equivalentes, con un tercer patio en el fondo que casi sería el equivalente a la huerta de una casa de renal. Y que vamos a ver cómo va a generar también espacios al exterior, pero también aquí estos dos volúmenes limpios, propios de la arquitectura de ese momento, se acercan, pero no voltean, no arman la aire para poder hacer una especie de retiro aquí, que podría ir en armonía con la plazuela de la iglesia de San Sebastián. Ahí tenemos el escenario, hacia el que muchos de los departamentos veían, un conjunto muy bueno, y ahí, bueno, el clic justo coincidió con el bus que pasaba, pero tenemos este vínculo, de esta esquina que se abre para de repente tener alguna relación con la plazuela. Ahí lo tenemos en Chinebus, y vemos que tenemos este volumen bajo, que además se lo aprovecha para colocar a una familia privilegiada, ponerle un balcón, porque claro, todos los demás tenían la lista del balcón a la plazuela, pero esta familia tenía además literalmente un balcón. Si seguimos viendo este conjunto de viviendas que hizo para la adolescencia de la esquina de Éxica con Chacay, vamos a ver que también hay una preocupación volumétrica, sí. Se preocupa de que el volumen que va a construir sea equivalente a su precedente inmediato, que está al lado. Y aquí tenemos nuevamente otra vista de esta esquina en la que por aquí es donde se ingresa al conjunto desde el Jiromita. Y se crea este espacio inicial a modo de un salón que nos lleva por este corredor que sería equivalente a ese corredor que aquí ha conectado también los patios y nuestras patias de las casas de los reinales, generando otro lenguaje inclusive pero ¿cuándo se debe ser algo simpático para una cosa tan utilitaria como equipo de servicio? Genera un cilindro con perforaciones que realmente más parece una estructura contemporánea que un volumen para comijar elementos de servicio. Y por aquí también al interior de los espacios genera miren el parapeto de esta escalera genera una especie de volumen también ahí dentro del espacio. Aquí superficies que aparenten ser volúmenes o que rescatan volúmenes de otra manera, trabajados de otra manera. En otra de sus obras el edificio de Superunda y la calle el rastro de Santo Domingo vemos cómo se preocupa de aquí generar el volumen que empate con los volúmenes presentes de esa calle hermosa que es Matamirena, perdón, donde está la casa Oquén. y será que aquí también nos olvidamos que haciendo buena arquitectura para el lugar que está hecho también estamos haciendo urbanismo. No sólo pensemos en el urbanismo como el planeamiento, como la gestión de acciones que van a hacer la sociedad, yo creo que también aquí de alguna manera se está haciendo urbanismo. ahí tenemos se puede apagar esa luz en la calle porque sale en la calle